Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. En BTR hicimos la mejor selección de las estrellas de Nickelodeon. Para todos. En serio, todos. Para los buenos amigos, los que creen en la magia, los que trabajan en equipo y mucho más. Accede a BTR Plus Kids a través del botón VOD de tu control remoto y disfruta la mejor selección de contenidos hecho para ti y toda tu familia. BTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. Una mala decisión puede destruir tu vida. Y la de los demás. Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas es un delito. Gobierno de Chile. Durante este jueves se reforzaron servicios de tránsito en las rutas de acceso a la región producto de llegada masiva de visitantes. Pese a estar toda la región en fase 4, Autoridad Sanitaria llamó a la comunidad a recordar que estas son fiestas patrias en pandemia. Se anunció intensificación de fiscalizaciones por aplicación de nueva ley de alcoholes por primera vez durante estas fiestas patrias. Qué gusto es encontrarnos una vez más, todo con el propósito de dar cuenta del trabajo de nuestro departamento de prensa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de noticias de Quinta Visión Televisión. Quiero adelantarle con quien estaré conversando en los próximos minutos en la entrevista. Marcelo Platero, director regional de Senda. Todo a propósito de estas fiestas patrias pero con nueva ley de alcoholes. Va a haber fiscalización, serán aleatorias en distintos puntos y bueno, entraremos en detalle entonces cuando estemos con Marcelo. Eso será en instantes. Conocidos los titulares y con quien estaré conversando, vamos ahora con el detalle de las informaciones. Durante este jueves se reforzaron servicios de tránsito en las rutas de acceso a la región producto de la llegada masiva de visitantes por las fiestas patrias. Ahora del inicio de las fiestas patrias, decenas de vehículos han ingresado por la ruta 68, por lo que las fiscalizaciones a los conductores se han intensificado. Donde también se le hizo entrega de recomendaciones para efectuar un viaje seguro. Me parece bueno, buenísimo. ¿Ven a la zona? ¿Son de acá? Venimos de visita, sí. Vamos a estar un solo día. Muchas gracias. ¿Ningún problema en la ruta? Está todo expedito, súper bien. Tenemos que cuidarnos todos. Primero tener la responsabilidad y la seguridad, aparte por cada uno de los conductores, por cada una de las familias que quiera salir, su pase de movilidad, estar todos vacunados, no ingerir alcohol, excelente. ¿De dónde vienen? Santiago. ¿Vienen a pasar la fiesta? No, vienen por el día, a celebrar el cumpleaños de mi hija. Muy bien, corresponde. Así uno maneja con precaución, sin alcohol. Es que lo recomendable para todos. Bien. ¿Están laburando? Sí, pues. Para este fin de semana largo se espera una población flotante de un millón de personas que vengan a visitar a sus familiares o amistades para disfrutar de las celebraciones dieciocheras. Paralelamente se anunciaron controles aleatorios de alcotés a los automovilistas en los accesos viales a nuestra zona. Hay dotaciones especiales de carabineros con expertos de senda que van a estar haciendo controles vehiculares con alcotés. No queremos personas, y esto va a durar hasta el domingo, no queremos encontrarnos con personas con alcohol en la sangre o con consumo de drogas, porque dos tercios de los accidentes que se producen en fiestas patrias se producen con manejo en estado de debilidad. Estamos trabajando para minimizar los riesgos en los siniestros viales en términos de que los últimos tres años a nivel nacional fallecieron 86 personas y en la región fueron seis los últimos tres años. Por lo tanto, no queremos más estadísticas de este tipo. Lo que queremos es que la gente viaje segura. Donde se tiene una proyectada de 390.000 vehículos, lo que hace presumir una gran cantidad de personas, sobre el millón de personas que va a concurrir a la región. Para ello nosotros, como institución, activamos todos los controles. Recomendaciones y sugerencias para reforzar el llamado a la responsabilidad que se debe tener frente al volante, respetando las señales de tránsito, los límites de velocidad y el porte del pasaporte sanitario al momento de trasladarse de una región a otra. Bueno, vamos ahora con los datos de la pandemia y su avance en la región como en el país. 27 son los nuevos casos, los acumulados a la fecha, 122.890, los activos 171. Lamentamos el fallecimiento de dos personas en nuestra región a raíz del COVID-19. Acumulados, la suma total a la fecha, 3.452 en el país, 604 los nuevos casos, 1.645.820 los acumulados a la fecha. Casos activos, 3.223, 32 muertos, 32 decesos en Chile. Y bueno, la suma total alcanza ya 37.293. Vamos ahora con el proceso de vacunación. El próximo lunes, 20 se inocularán adolescentes de 13 años con Sinovac, niñas y niños con comorbilidades específicas de 6 a 11 años de edad. Personas con segunda dosis vacunadas con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer hasta el 22 de agosto, con al menos 28 días desde la primera dosis. Primera dosis para personas rezagadas desde los 18 años con Sinovac, CanSino o AstraZeneca. Mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Todas las comunas de nuestra región se encuentran en fase 4 o apertura durante estas fiestas de la patria. El Seremí de Salud, George Huebner, llamó a la comunidad a no dejar de lado las medidas de autocuidado durante estos días, ya que seguimos en pandemia. Pero sin lugar a dudas tenemos el gran desafío de seguir manteniendo y avanzando. Ya acá queremos llegar al menor número de casos posibles, ya de tal manera de poder tomar también las acciones en el caso que se genera algún incremento. Y es por eso que también el llamado es a fortalecer el testeo. Hemos dispuesto también en estas fiestas patrias de manera especial en puntos de alta aglomeración como van a ser ferias costumbistas, como van a ser supermercados, el borde costero, ya jardines o parques, para que la gente también no olvide la importancia de testearse. Acá si nosotros somos capaces de testearnos oportunamente, nos va a permitir detectar oportunamente y aislar a quienes pudieran ser positivos. Hay que pensar que estamos teniendo un promedio entre 25 a 30 casos diarios como máximo. Ya eso nos ha permitido tener un nivel de alrededor de 250 casos activos en toda la región. Que si lo comparamos al momento más álgido, donde tuvimos alrededor de 6.500 casos activos, finalmente vamos por la senda correcta. El llamado, obviamente, es que la ciudadanía nos siga colaborando, ya que siga manteniendo las medidas de autocuidado, que este 18 lo podamos vivir en casa de manera responsable, con los aforos permitidos. Ya podemos bailar un pie de cueca de manera responsable, pero obviamente queremos seguir avanzando. Y para eso el compromiso de la ciudadanía es fundamental en esta senda. Obviamente no nos debo dejar de olvidar de que las medidas de autocuidado son fundamentales para poder seguir avanzando. Así que el llamado es que todas las personas se estén acercando. Hemos abierto esta semana de manera completa también la vacunación de las personas que estaban resacadas. Tenemos 99.000 resacados en la región que todavía no se han acercado a vacunarse. Y seguimos en paralelo avanzando en el proceso de la dosis y refuerzo, que ya llevamos casi 290.000 personas que se han puesto su dosis y refuerzo. Así que estamos muy contentos. Este es un proceso que estamos trabajando. Y el llamado especial que, si bien ya nos estamos acercando a las fiestas patrias, es a mantener todas las medidas de autocuidado que nos permitan seguir avanzando. La Dirección de Seguridad Pública Municipal, Senda y Carabineros realizaron campaña de concientización de la nueva ley de alcoholes que busca disminuir la ingesta de alcohol y propende su consumo responsable. Difundir los principales aspectos de la nueva ley de alcoholes, reforzar el llamado a beber con moderación y recordar que consumo de alcohol u otras drogas es completamente incompatible con la conducción, fue uno de los objetivos de la campaña de difusión realizada por el municipio de Villa Alemana, Senda y Carabineros en la Comuna. Nos encontramos fomentando la modificación de la nueva ley de alcoholes, que lo que solicita es poder solicitar de manera obligatoria a todos quienes compran algún elemento alcohólico, tanto adolescentes como adultos. Debuta la nueva ley de alcoholes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que una persona vaya a un bar, a un restaurante, a solicitar a comprar alcohol, supermercados, también botillería, se le va a exigir la cédula de identidad. Ya se acaba la presunción de la edad. A todo el mundo, mayores, incluso adultos mayores, a todas las personas se le va a pedir la cédula de identidad. Y en los restaurantes puede ir uno con niños, puede ir uno con niños, pero al momento de que el adulto solicite comprar alcohol, en ese momento se le va a solicitar la cédula de identidad. Como una forma de apoyar la implementación de esta nueva normativa, durante estas fiestas patrias en Vía Alemana, se realizarán constantes fiscalizaciones a través de Alcotest y Narcotest. Estamos realizando controles vehiculares a elevatorios con Intoxilaser, conjunto a Hacienda, para evitar y poder indicarle a las personas los riesgos que tiene en relación a la conducción de estado de debilidad y lo que puede acarrear este tipo de problemas. Va a ser aleatorio en diferentes puntos de la comuna, con los equipos territoriales de carabineros y se va a realizar también en conjunto con Municipalidad y con Serenidad de Salud. De esta forma se busca educar y generar conciencia acerca de los riesgos y las consecuencias del consumo de alcohol y otras drogas al conducir, para no tener que lamentar accidentes fatales por esta causa. Una mala decisión puede destruir tu vida y la de los demás. Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas es un delito. Gobierno de Chile. Marcelo Platero, director regional de Senda, está con nosotros. Lo había anunciado cuando dimos inicio a nuestra edición de noticias. Aquí está con nosotros y le saludo. Marcelo, ¿cómo está todo? Bien, bien nosotros, ustedes con muchísimo trabajo, me imagino, porque estos tres días, mientras muchas y muchos descansamos, ustedes van a tener que estar fiscalizando, me imagino, de manera aleatoria. Tú nos vas a contar algunos detalles, porque, a ver, tanto con Narcotest, con Alcotest y con la nueva ley de alcoholes, o esta modificación que se le han hecho, y que se implementa por primera vez en estas fiestas patrias. Así es, tienes toda la razón. Este es el debut de la ley, la nueva ley de alcoholes durante las fiestas patrias. ¿Y en qué consiste esta ley? Lo que va de la ley, porque hoy faltan dos partes que tienen que ver con la publicidad y el etiquetado. Que le queda años todavía, que le queda años. Exactamente. Que eso tiene seis meses y doce meses, de acuerdo, que se quiere reglamento a la ley. Bueno, lo que apunto hoy día es que a todas las chilenas y los chilenos que hoy día quieran comprar alcohol, se les va a exigir la cedula de identidad. Es decir, debe acreditar ser mayor de edad. Una cosa muy sencilla. Lamentablemente, en nuestro país, la edad de inicio promedio de consumo de alcohol, estamos hablando de los trece años, octavo básico, primer año medio, ¿cierto? Estamos hablando de esa es la edad promedio. Por lo tanto, una situación en que se cumple la ley es un ámbito preventivo. Y déjame decirte una cosa. Yo sé, y nos aparece en Twitter, nos mandan correo electrónico, que al principio puede ser un poco molesto, particularmente para las personas mayores. Pero déjame decirte una cosa. Recuerda usted, y a la gente que nos está viendo en la casa, cuando partimos con la ley del tabaco, y que ya no se podía fumar en los cafés, y que ya no se podía fumar en los restaurantes, claramente significó una incomodidad. Algunos decían que este iba a ser el fin de los cafés, que iba a ser el fin, que no se podía fumar en la discoteca. Bueno, no pasó nada de eso, pero sí pasó algo muy importante. Hoy, solamente el tres por ciento de los niños, niñas, adolescentes, hoy día fuman tabaco. Solamente tres. Fíjate que hoy día, los escolares hoy fuman más marihuana que tabaco. Esa fue una política pública que resultó. Nos demoramos. ¿Cuánto nos demoramos? Primero en el comodidad, ocho años. Pero lo logramos entre todos. Pero el consumo de tabaco igual es altísimo, y muchas y muchos jóvenes ya se les ha hecho un hábito, y probablemente va a perdurar en el tiempo. Por desgracia, no estoy a favor del tabaquismo. Por favor, que no se malentienda. Creo que son necesarias, por supuesto, las modificaciones, las reformas, y las fiscalizaciones. Creo que está muy bien. Perdón, tú tienes por allí un apoyo. Eso, muéstramelo, por favor. A todas y a todos quienes nos están viendo. No se vende alcohol a menores de dieciocho años. Allí está particular y principalmente el sentido, el espíritu de la ley. Y si no hay fiscalización, y uno observa una situación así, entonces, en donde hay una transacción de un menor de edad con un dependiente de un local, uno tiene que exigir que eso no sea, o denunciarlo. Claro que sí. Fíjate, es importante que las personas de la casa lo entiendan. No solamente cuando exista una transacción, sino que también una persona que regale, que entregue alcohol a un menor de dieciocho años, ¿cierto? También va a ser penado por la ley. Fíjate que ni siquiera un menor de edad podría hoy día ganarse un premio, una botella de licorio o una rifa, porque no se le puede entregar a menores de dieciocho años. Necesitamos buscar esto. Oye, sabemos que todo cambio social es complejo en un principio, pero así nos tenemos que acostumbrar. Así como cuando salió Tolerance Cero, sabíamos que si vamos a un restaurante, si vamos a salir a tomar un chayito, ¿cierto? Tenemos que usar Uber, ojalá que no sea así, pero si es que lo vamos a hacer, vamos a tomar un Uber y ya sabemos que lo tenemos que hacer. De ahora en adelante, si sabemos que vamos a ir a... No me haga promoción a la marca, pues diga otras también. Hay varias, ¿ya? O una aplicación. Gracias. Disculpa, o una aplicación. Sí, está bien. Está bien. Anda con el narcotest. Usted ahí creo que lo tiene a la mano. Sí, mira, para que las personas en la casa lo conozcan, este es el narcotest. Desde el año 2019, no solamente Carabinero está controlando al cotest, que es si efectivamente las personas van, conducen bajo los efectos del alcohol, sino que hoy día aplicamos esto que tiene que ver bajo las drogas. Déjame decirte una cosa. Lamentablemente, hoy día en la región de Valparaíso, tomando conductores que han sido sorprendidos bajo los efectos de las drogas que producen del alcohol. Tenemos que hacer un cambio tremendo. Como dice el director nacional, oye, si ya cometiste un error que es consumir drogas, no cometas un segundo error, que es conducir bajo los efectos de las mismas porque te pone en peligro a ti, a tu familia y a todos los que transitan por las calles de la región de Valparaíso. Sí, bueno, este es un cambio cultural más allá de la propia y misma fiscalización. No hay personal suficiente, un contingente policial para estar apostado en cada ruta o en cada arteria. Así es que el cambio primero parte desde nosotros mismos, pero hay que reiterar que sí se va a estar fiscalizando en estas fiestas de la patria. Eso para cerrar ya la entrevista, Marcelo. Oye, exactamente, estamos preparados, estamos coordinados con las distintas instituciones, salud, carabineros, municipalidades, pero nos falta lo más importante. Nos falta a ustedes, las personas que están en las casas, las familias, las familias, algo que es tan importante que es los adultos predican con el ejemplo. Es decir, el comportamiento ciudadano es muy importante. Queremos que esta fiesta sea un fuente de lindos recuerdos y no sea un fuente de alguna, un siniestro, alguna degracia. Muy bien, pues, y hay que empezar desde los niños. Recuerda usted, hay una botella parecida al espumante que era jugo. Por ahí va, usted lo sabe, no lo voy a mencionar para no arriesgar demanda, pero desde los propios cumpleaños hay que irlo sacando. Hemos cometido muchos errores y tenemos que enmendarlos y que evitar a toda costa estos 9,6 litros anuales por persona del cual da cuenta la Organización Mundial de la Salud que estamos rankeando aquí en América. Gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Bien, ahí estuvo entonces nuestra conversación con Marcelo Platero, director regional de Senda. Y seguimos con más noticias. Con un llamado a la unidad de todos los villalemaninos se realizó este jueves en la parroquia la Asunción de Peña Blanca, el tradicional tedeum de fiestas patria en la comuna. Y al respecto, la alcaldesa, Javiera Toledo, señaló. La alemana que queremos, creo que eso era lo que queríamos demostrar hoy día también. Para nosotros fue bonito que nos lo solicitaran, que se acercaran con esa confianza igual al municipio, pese a que pudiesen tener muchos resquimores con que sea un municipio transformador, que venga también a transformar lo más conservador o tradicional de Villa Alemana. Pero también nosotros queremos demostrar que se puede hacer todo, convivir y tener una sociedad bien tratante desde el respeto y la tolerancia. Y hoy día el transformar es avanzar justamente a eso, a que podamos convivir todos y todas y todes también sin mirarnos con odio, por el contrario. Y por eso creo que mi reflexión era avanzar hacia el amor y a algo que constantemente estoy también destacando y recalcando en nuestra comuna, que hay mucho falta, que es esa sociedad bien tratante, donde el respeto, la tolerancia sean las bases de todas nuestras acciones como villalemaninos y villalemaninas. Y que si hoy día pudimos compartir de manera religiosa con también figuras políticas y otras autoridades y agrupaciones y organizaciones, es porque se puede hablar desde el respeto y la tolerancia y convivir y llegar a esa sociedad de consenso también. En la provincia de Marga Marga realizaron campaña informativa con el objetivo de que habitantes de sus comunas y los visitantes adopten medidas de autocuidado en estas fiestas de la patria en pandemia. Ante la celebración de fiestas patrias, autoridades de Marga Marga se encuentran realizando una campaña informativa para incentivar el autocuidado en las comunas de la provincia durante estos días, como ocurrió en la Cuesta La Dormida. La gente no va a existir ni cordones sanitarios ni aduanas sanitarias a diferencia de otras ocasiones, por lo cual acá el llamado de toda la ciudadanía que va a llegar a nuestras acciones a respetar obviamente todas las normativas sanitarias. Porque es primera vez que vamos a empezar a tener la influencia de personas, primero que van a empezar a salir dentro de la provincia, que eso también es importante. La gente se va a poder movilizar entre las comunas. Campaña informativa que busca que tanto los habitantes como quienes lleguen a las comunas de Marga Marga adopten medidas de autocuidado para prevenir el contagio del COVID-19, como ocurrirá en Limacha. Tenemos una rama móvil, tenemos actividades muy localizadas en los propios barrios, de manera de evitar la movilidad al interior de nuestras comunas. Por lo tanto, aquellas personas que lleguen a visitarnos, que lleguen obviamente con su base de movilidad, que lleguen con su C-19, que lleguen con las condiciones para poder, en el fondo, tener la responsabilidad necesaria de poder cuidar la fase en la que estamos. Además, durante estos días de fiestas patrias, Carabineros realizará una serie de fiscalizaciones en vías de la provincia. Tener diversos servicios preventivos en la comuna de Limache y Olmue. Vamos a estar controlando lo que es la ruta F-100G, avenida Ixman, en forma preventiva. No obstante a ello, también se va a mantener servicios de tránsito, con la finalidad de controlar tanto a peatones como conductores. De esta manera, las autoridades llamaron a las familias a celebrar con responsabilidad estas fiestas patrias en pandemia. Terminar esta nuestra edición central de Quinta Visión Noticias. Les invitamos a conocer los avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon, Quintero y Puchunca, que había impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabías que, a un año de la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon, Quintero y Puchuncavi, hemos logrado reducir un gran porcentaje de los PICS de SO2? El PPDA, junto a la norma de dióxido de azufre, han permitido mejorar la calidad del aire, obligando a las industrias a reducir sus emisiones y reforzando la fiscalización. Hoy las estaciones de monitoreo de calidad del aire de las empresas se encuentran administradas por el Estado, para garantizar el monitoreo independiente y transparente de la calidad del aire de la zona. También contamos con información permanente y en línea sobre el estado de la calidad del aire en la nueva plataforma, con el pronóstico meteorológico, la gestión de episodios críticos nos permite actuar preventivamente, obligando a las empresas a reducir aún más sus emisiones e informar a la comunidad. La Intendencia de Valparaíso puede ampliar las restricciones a las industrias hasta que mejore la calidad del aire y las condiciones de ventilación. Hoy podemos decretar alerta, preemergencia o emergencia ambiental, según norma horaria de dióxido de azufre, con recomendaciones a la población, las cuales son informadas inmediatamente a la comunidad. Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl Y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, MMA Valparaíso, Twitter, MMA-Valparaíso. Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida. Bien, hasta aquí entonces nuestro trabajo por hoy. Estaremos durante estos días de celebración en nuestro país, aquí en Quinta Visión Televisión, con el resumen de noticias, parte del trabajo, claro, una síntesis de la labor noticiosa de nuestro departamento de prensa de los últimos días. A www.quintavision.cl, como en el fanpage Quinta Visión Televisión, usted puede conocer, si aún no sabe cuáles son nuestros programas, y bueno, saber el horario, de qué se trata. Visítenos, por favor, y en Facebook nos da un me gusta, según nos ha pasado por allí. Los indicadores económicos y también el informe con las condiciones meteorológicas, como es habitual, al término, al concluir nuestra labor diaria. Que lo pasen muy bien, cuídense, por favor, y nos vemos muy prontamente. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. En BTR hicimos la mejor selección de las estrellas de Nickelodeon. Para todos, en serio, todos. Para los buenos amigos, los que creen en la magia, los que trabajan en equipo y mucho más. Accede a BTR Plus Kids a través del botón VOD de tu control remoto y disfruta la mejor selección de contenidos hecho para ti y toda tu familia. BTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. Vecinos y vecinas, nos encontramos en unas fechas muy especiales, fechas de reencuentro y de celebración. Ya es más de un año en que no hemos podido participar juntos y poder conmemorar fechas tan significativas como son las fiestas PATE. Por eso, la invitación es a celebrar de manera responsable, protegiéndonos entre todos y no olvidar que la pandemia no ha terminado. Por eso, algunos tips. Marca tu vaso, separa tu servicio, lávate frecuentemente las manos, respeta los aforos y ventila los lugares en caso de celebrar con muchas personas en lugares cerrados. Disfrutemos un 18 seguro y... ¡Protégete, Quilcue!